plataformas de Facebook y por Zoom. Hola Rubén, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, un gusto nuevamente tenerte aquí y ahora pues con un viaje por el Tíbet, que me parece que será súper interesante. Muy bien. Ok, nada más le recuerdo a toda la gente que esta plática queda grabada en Facebook y posteriormente en YouTube, por si alguien no la pudo ver por alguna razón o quiere volverla a ver, ahí están grabadas todas nuestras pláticas y también las preguntas se harán al final para que Rubén pueda dar toda su plática continua y en cuanto él termine se harán las preguntas y él contestará ok. Muchísimas gracias Rubén, pues bienvenido nuevamente, bienvenidos todos y comenzamos. Gracias. Pues buenas noches a todos, bienvenido a la plática, gracias por Anita, por organizar eso, la Kehile y a todos los que participan. Hoy día vamos a hablar de una provincia de China, Tíbet, que vamos a ver la historia, vamos a ver algo del budismo de tibetiano, pero lo más importante, quiero darles una sorpresa al fin de esta plática y espero que al final de la plática entenderemos por qué China ha sido tan obsesionada con esta pequeña provincia o grande, pero que no tiene muchos recursos, no tiene muchos habitantes, pobre. ¿Por qué China está tan obsesida, obsesionada con esta parte del mundo? Y es muy interesante, yo me sorprendí cuando lo preparé. Entonces vamos a empezar, voy a compartir la pantalla con ustedes para ver dónde está. Bien, espero que puedan ver dónde estamos. Bueno, entonces ese es Tíbet, hoy día es una provincia de China. Podemos ver las fronteras en este mapa, está colindando con Bhutan, con Nepal, en esta parte, con la India, tiene frontera grande con la India, con Pakistán, con Takistán, con algunas repúblicas de Asia central. Y aquí vemos también Myanmar, Bangladesh, Vietnam y otros que ya no tienen frontera común. Pero ese es Tíbet. Tíbet es la parte más aislada y más inhóspita y más alta de la tierra. Están ubicados en la falda de los Himalayas, con una altitud promedio de 4.900 metros, promedio casi 5.000 metros. Su capital es Lasha. Y la pregunta es, yo me pregunto por qué se asentaron personas, personas humanas allá. Quiero empezar con una pequeña introducción. En 1913 declaró Tíbet la independencia, aunque China no la reconoció y mantuvo su autonomía hasta 1951, cuando la República Popular de China liberó, ¿sí? Liberó esta provincia y la anexó a China. Quiere decir, la conquistaron, en otras palabras. Hoy en día, la situación es que hay muchos grupos descendentes exigiendo la independencia de este país, porque vamos a ver que era un imperio muy grande en el pasado. Era un imperio tremendo. Entonces, todavía hay mucha gente en el mundo que hasta gobiernos en el exilio que están reclamando la independencia de este país que no se haya parte como una provincia de China. La economía es muy pobre. Está basada en la agricultura de subsistencia. Mientras que el turismo, últimamente, cada vez es más importante. Los alimentos básicos son la cebada, tostada, la carne de yak. No sé si ustedes... Primero quiero que vean acá. Fíjense, esos son los paisajes de Tíbet. Son paisajes increíbles, muy bonitos para mí, pero son muy salvajes. Ustedes pueden ver que en la agricultura hay pocos valles donde se puede cultivar. Por eso es una agricultura y economía de subsistencia. Aquí podemos ver una carretera, no sé si la ven, y otros caminos, pero el paisaje es realmente de montañas muy altas, inaccesibles casi. Aquí podemos ver... Voy a hacer la diapositiva un poco más grande. Aquí pueden ver los paisajes preciosos que podemos ver caminando por Tíbet. Pero otra vez, es una tierra inhóspida, temperaturas muy bajas, no está apta para agricultura. Hablamos que comen el yak. Ese es el famoso animal que se llama yak. Es muy parecido a la vaca, pero tiene pelotaje, pero tiene lana para protegerse del gran frío de esta zona. Entonces comen la carne de este animal y la comida nacional se llama burgur. Si alguien no sabe lo que es, les voy a decir, es un té mezclado con mantequilla. Té con mantequilla. La gente necesita muchas calorías por el frío tan grande que hace y por la mantequilla, la manteca o la mantequilla pueden obtener estas calorías. Tienen una población muy pequeña de 3 millones de habitantes. 90% son tibetianos y el 8% son chinos de la étnica Han. Bueno, vamos un poco a la historia para conocer este país un poco mejor. Este país fue formado hace muchísimos años, en el siglo VII después de Cristo, por un rey o por un gurú que se llamaba Songsten Gam. Él reunió a esta parte de la tierra, que eran tribus, eran familias, eran clanes, los unió en una sola, un solo país que se llamaba Keketibé. Ahora, ellos siempre estaban dependiendo de China, porque estaban muy cerca. Entonces, este señor se casó con una princesa china, la hija se llamaba Li Ximin, que era la hija del segundo emperador de la dinastía Tang, en la época de los Tang. Y con eso siempre mantuvo la protección contra la china, que era muy fuerte, y vivieron en paz con la china. Bien, eran tan aislados, este país era tan aislado, le quiero decir que este gobernador, el primer gobernador, él introdujo el budismo a Tibet. Antes eran paganos, no había religión. Pero fíjense, eso era en el siglo XVII, y cuando él introdujo el budismo a esta parte de la tierra, era tan aislado esta parte, que el budismo ya existía mil años, y recién después de mil años, llegó a esta tierra remota. Después de él, había varios reyes budistas que establecieron la religión como base de la religión tibetiana. Es una pequeña, diferente del budismo normal, vamos a verlo después. Pero quiero decir que ellos extendieron este pequeño país, y lo hicieron en un imperio muy grande, y llegó hasta Shangán, hasta Xi'an en China, y muchas partes de Asia, de sureste de África, de Asia, perdón. Entonces, durante la época de 780 hasta 800 después de Cristo, lograron ampliar su imperio, y estaba abajo de toda la parte de lo que hoy día es Afganistán, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, China, India, Nepal, Pakistán, Kazajstán, Kyrgyz Khan, Taikistán, en Asia Central, en fin, era un imperio enorme. En 1822, firmaron un tratado con China para defenderse mutuamente contra cualquier enemigo. Siempre estaba como apoyada con China, a través de matrimonios con las princesas de los emperadores chinos. En la época posterior, la dinastía Wang gobernó a Tibet, a través de un sistema político un poco complicado. Había un gran administrador que se llamaba Dropchain. Él estaba designado por el Lama. Ahora vemos quién es el Lama. Es el líder espiritual tibetiano. Y era confirmado por el emperador de Beijing. Quiere decir, el Lama tibetiano nombró un administrador, que como era el jefe de gobierno, pero siempre tenía que tener la aprobación de China. Y así fue durante muchos años. Entonces, el Lama, la parte religiosa, él tuvo todo el poder político sobre los asuntos religiosos de los chinos. Y los chinos, en cambio, estaban encargados de toda la parte administrativa. Entonces, era una simbiosis entre la religión y la parte de los chinos. Ahora, el control de la dinastía Wang terminó cuando los Ming, que es la nueva dinastía en China, cambiaron el régimen en 1368. Y ellos controlaron a China de la misma manera como los Yan. Bueno, a partir de 1391, el siglo XIV, hasta el siglo XIX prácticamente, mongolos de Asia Central y chinos de China siempre controlaron esta parte y le dieron a Lama una independencia religiosa. Nunca la parte administrativa y militar, pero religiosa. Y el régimen era una teocracía feudal autoritaria. No crean que era una democracia. El Lama era un dictador religioso. Era una autocratía. Ahora, ellos llegaron a tener 6.000 monasterios. Imagínate, 6.000 monasterios en una población que en esta época no era más de 2.000 millones de habitantes. Y tenían 600.000 monjes, que es el 25% de la población, hasta más. De una población de apenas 2.5. Entonces, podemos ver que el Lama era el líder, como el Papa en la religión cristiana, era el líder religioso de todos los tibetianos. Quiero compartir algunas diapositivas. Aquí vemos una pequeña aldea, una pequeña ciudad en Tibet, pero ¿qué vemos al fondo, encima de la montaña? Vemos un monasterio. Uno de los 6.000 monasterios que existían en esta parte. No sé si le voy a hacer un poquito más grande para que lo vean mejor. Ven en la cúspida de la montaña el monasterio. Aquí vemos otro monasterio de los 6.000, que está también en las montañas, en un valle. Aquí vemos otro monasterio. Vemos imágenes de otro monasterio. Claro, si les voy a mostrar todos los 6.000, vamos a terminar mañana. Pero por eso les muestro solamente algunos. Y aquí vemos otro monasterio. Pero fíjense del paisaje precioso de toda esta zona. Es algo realmente muy especial. Bien. Entonces, seguimos con el régimen. Entonces, este imperio grande timetiano que vimos que estaba abarcando prácticamente Asia, mucha parte de Asia y hasta Asia Central, y su reza de Afra, donde está Pakistán, India, etcétera, llegó a su término en el siglo XIX, cuando hubo una guerra civil por la sucesión entre las diferentes fuerzas dentro de este país. Entonces, era una era de fragmentación, donde el control político se dividió entre señores de guerra y tribus regionales con ninguna autoridad central. Era un feudalismo donde señores de guerra tuvieron el control sobre diferentes partes de este país. Bien. Como ya hemos visto, con esta situación, en el año 50, octubre de 50, la República Popular de China con Mao Zedong liberaron, otra vez entre comillas, liberaron a Tibet y la anexaron en 1950 como parte de la República Popular de China y le dieron un nombre, para que suena bien, la provincia autónoma de Tibet. La autonomía no tiene nada, pero suena bonito. Bien. Eso fue en los 1950. Bueno, en esta parte entró, no voy a hablar de las peleas y de la guerra. Era una guerra muy cruel. Las fuerzas armadas chinas mataron muchos tibetianos, entraron a la fuerza y conquistaron este país. Pero no dominaron. Durante esta revolución, cuando conquistaron los chinos, nada más les digo que destruyeron seis mil monasterios, casi todos. Hoy día quedaron ocho monasterios, nada más. mataron una matanza de ochenta y siete mil tibetianos y todos los seiscientos mil monjes que vivieron allá desaparecieron. Pero fíjense, nada más una observación. Imagínense, de una población como México, una cuarta parte son monjes. Y todos esos monjes sirven, son siervos del Lama, del Dalai Lama. Quiere decir, era un sistema autocrático, religioso, también muy rígido. Y había, el emperador tenía el cinco por ciento de la población como esclavos prácticamente, o siervos que le sirvieron. Entonces, era un régimen muy, muy especial. Bien. Entonces le dieron, después de la conquista y la matanza y todo lo demás, dijeron la región autónoma de Tíbet. Yo creo que hasta aquí podemos terminar con la historia. Desde la historia antigua, como era un gran imperio en el pasado, y hoy en día es parte de China. Hablamos dos, tres palabras sobre la economía. Ya hemos visto que la economía es muy pobre, dominada por una agricultura de subsistencia prácticamente, por el clima y por la escasez de valles cultivables. Ellos cultivan trigo, saranceno, que es otra gramínea, patatas, frutas, verduras. Y la agricultura, la parte más importante es la cría de ganado. Ellos crían ovejas, vacas, cabras, camellos, yaks, ya vimos el yak, ¿verdad? Caballos. Y el zoo. Zoo es un animal, que es este, es una cruza, es un animal híbrido, es un cruce entre el yak y la vaca. Y por eso solo hay machos, y por eso no hay la segunda generación. Y esa es parte de su dieta también. En los últimos años hay un interés muy grande del budismo tibetiano, que es un budismo un poco diferente a los budismos, de diferentes sectas de budismo. Ahora vamos a ver por qué. Y por eso hay bastante interés turístico en esta parte. Y realmente hay mucho más turismo que anteriormente. De punto de vista, la economía, y aquí es algo muy peculiar. China comunista, los chinos, son muy prácticos, pero muy sofisticados, y muy inteligentes. Fíjense cómo funciona la economía de esta provincia. El gobierno chino exima de Tíbet de cualquier pago de impuesto. Es una provincia, es un paraíso terrenal donde no se pagan impuestos, aparentemente. Entonces, no hay ningún impuesto de nada. En cambio, el gobierno chino proporciona el 90% del gasto del gobierno local, del Dalai Lama. Sin embargo, de este presupuesto que está financiado por China en su 90%, la mayoría son obras públicas y trabajos de comunidad que están gastando y que los chinos, vamos a ver, la poca población china, los 8% de los Han, están todas las compañías de construcción, todos los trabajadores de estas compañías, y todos son chinos. Entonces, es tan peculiar que el 90% que como que están regalándole al gobierno, a la provincia autónoma de Tíbet, regresa a China a través del pago de sueldos y trabajos y contratos del sector público con el sector privado. Entonces, no es exactamente lo que parece desde la primera vista. y los trabajadores chinos, los pocos que trabajan allá, están mandando remesas a sus familiares chinos, entonces, mucho de este dinero regresa realmente de China. Pero, la administración y el gobierno, otra vez, con la tradición, como hemos visto anteriormente, está ocupado y controlando la parte religiosa del país. Los monasterios, la religión y todo lo demás. Pero no se mete mucho en la parte económica, política, etc. En 2006, construyeron un ferrocarril, aquí lo podemos ver, este ferrocarril de la provincia de China, esta parte ya estaba, hicieron un nuevo tramo que vemos acá en verde hasta Lasha, Lasha es la capital. El gobierno chino invirtió muchísimo dinero porque ustedes ya vieron el tipo de topografía y el tipo de terreno que es. Esto es hacer un túnel y hacer un puente y otro túnel y otro puente, si no, no se puede hacer un ferrocarril. Pero el gobierno chino sí lo hizo ¿y por qué? Para fortalecer el control político, militar y económico de la frontera y aquí está la frontera con India y ustedes saben que hay muchos problemas con India y hay un conflicto latente, constante entre China e India que vamos a hablar en otra plática. Entonces, pero este ferrocarril también lleva muchos turistas. Hoy en día es mucho más fácil de llegar a Lhasa, antes solo por avión. Hoy en día se puede tomar el tren de China y visitar a Tíbet. Entonces, para resumir la parte económica, esta provincia presenció un crecimiento muy importante económico en los últimos 25 años. el ritmo de crecimiento era muy fuerte. Están hablando de cifras 10, 12 por ciento al año. Pero también le puedo decir que la mayoría de lo que se beneficiaron de este crecimiento económico eran la minoría de los Han, de los chinos que viven allá y manejan toda la parte de negocios, de construcciones y todo lo demás. entonces, los tibetianos no beneficiaron, no se beneficiaron tanto de todo crecimiento económico tan importante. Y a continuación vamos a hablar también de sus derechos y todo lo demás. yo creo que con la economía vamos a terminar y quiero seguir con la historia del Dalai Lama porque el Dalai Lama que es como un papa en la parte cristiana era el líder de muchos, muchos siglos de los tibetianos. tibetianos. Antes podemos ver dos, tres templos de la época donde estaba como feudal donde había líderes locales que manejaban el país durante desde el siglo yo diría XVI hasta el siglo XIX y ellos tenían también palacios y templos de ahí que vale la pena visitar cuando uno va a este país. Entonces podemos ver algunos palacios de esta época feudal que quedó después de eso. Bueno, con eso abrimos el capítulo de los Dalai Lamas. La creencia de los tibetianos es que el Dalai Lama es una encarnación de la diosa Abaterishara que es esta diosa que vemos que vemos aquí en la diapositiva. Entonces, su encarnación en la tierra es el Dalai Lama. Según la creencia, 49 días después que muera un Dalai Lama y había muchos, ¿no? después de su muerte la conciencia espiritual de su alma encarna en un infante recién nacido. Después de 49 días. Ahora. y este infante, este bebé que ha nacido desde su nacimiento ya puede dar señales de un carácter especial que solamente el segundo de la Dalai Lama lo puede detectar. Pero la, el espíritu del Dalai Lama que representa esta diosa en la tierra que es la reencarnación de esta diosa en la tierra. Entonces, su espíritu cuando muere se encarna otra vez en un bebé recién nacido. Entonces, el segundo de mando, ahora vamos a ver cómo funciona, está, tiene el poder de detectar las señales especiales que nadie sabe lo que son de este bebé y este bebé, este infante va a ser el próximo Dalai Lama. Ese es el proceso de sucesión de los Dalai Lamas. Complicado, pero así lo creen. Entonces, el segundo del Dalai Lama se llama Panchen Lama, Panchen Lama, y ese es el señor encargado de buscar y reconocer los necesarios signos de los infantes recién nacidos 49 días después de la muerte del Dalai Lama. El Dalai Lama toda la vida ha sido un líder espiritual de Tíbet y tiene seguidores no solamente en el budismo lamanismo, sino en todo el mundo. Hoy día hay budistas lamanistas de todo el mundo. y ya les mencioné que es como el papa de la iglesia católica. Ahora, sin embargo, lo que pasa en Tíbet, en muchos países budistas existen budistas tibetianos que creen en lo mismo como el Dalai Lama, pero en cada uno de estos países hay un sucesor también de la misma manera que les describí con el Dalai Lama, pero que le llaman Pachen y Lamas que son de hierarquía menor. Pero en esta forma se forma toda una hierarquía religiosa en diferentes países del mundo donde funciona lo mismo. El Lama es el líder y abajo de él hay Pachen y Lamas y toda una hierarquía administrativa también que administra toda esta parte religiosa de la creencia budista tibetiana. Bien. Entonces quiero una observación también para hay una impresión que era un régimen muy democrático muy etcétera pero quiero decirles que era siempre una monarquía feudal teocrática absoluta lo que dijo el Dalai Lama o el Lama era la ley no era ninguna democracia era una actividad una parte religiosa también les mencioné el hecho que en la época antigua imagínense 5% de la población si hablamos de México 130 millones estamos hablando de qué de 6 7 millones que eran esclavos del Dalai Lama o eso no le llamaron esclavos le llamaron siervos pero era gente que servía al Dalai Lama entonces era un régimen bastante bastante duro ahora ellos tenían un palacio ese es el Dalai Lama número 14 el Dalai Lama actual que todo el mundo conocemos verdad aquí vemos otra foto de él y vamos a ver el papel de la política que que funcionaba él es un hombre muy importante pero quiero ver ese es el palacio famoso que se llama Potala y ese es el palacio donde siempre vivía el Dalai Lama este palacio está en Lasha en la capital y tiene nada más y nada menos de mil habitaciones aquí vemos otra foto del mismo palacio donde vivieron toda la vida los Lamas bueno entonces volvemos un ratito a la historia cuando Tíbet fue liberada entre comillas por los chinos el Dalai Lama tenía que huir porque ellos saben ustedes su relación con la religión de ninguna manera podía haber una religión en China hasta hoy en día entonces él no tenía otra que huir sino quería que le sacrificen y se fue a donde alguien sabe qué qué país le dio asilo asilo religioso alguien me puede ayudar la India la India exactamente entonces India le dio un asilo y hasta hoy por ejemplo el conflicto entre China e India también tiene que ver con el conflicto religioso desde entonces cuando ellos le dieron porque él se fue a una ciudad que se llama Dharmashala que es en la provincia de Himachal Pradesh de la India y esta ciudad es una ciudad que está también a propósito eso es la capital Lasha donde está este palacio de Potala donde vivían los Lamas ese es Lasha entonces ese es Dharmashala y esa es la ciudad donde vive hoy en día el Dalai Lama es también una ciudad en la provincia que eligieron Himachal Pradesh es una provincia de los Himalayas pero en la parte de la India y allá se estableció este señor y formó prácticamente un gobierno un gobierno de exilio que está uno de los objetivos que tiene es adquirir la independencia de Tíbet de parte de la China aquí podemos ver la misma ciudad de Dharmashala preciosa a propósito también en las Himalayas atrás ustedes pueden ver la parte de los Himalayas todo nevado todo el año y eso es la parte más baja de las de las de las montanas en esta parte de Dharmashala él tiene ese es el palacio un palacio donde vive todo es un conjunto que es la parte del gobierno y también la parte de escuelas porque ellos están tienen escuelas de donde vienen niños a estudiar este tipo de budismo y generar las nuevas generaciones de los sacerdotes budistas entonces todo un complejo grande donde hay la casa de gobierno y donde están las escuelas aquí vemos adentro de alguna de estas escuelas donde llegan niños desde dos desde cinco cuatro o cinco años y estudian el budismo tibetiano que es un poco diferente de los diferentes casas de lujo aquí vemos en las escuelas donde están los monjes budistas ellos comen una vez al día como ustedes saben al mediodía tienen arroz y un poco de carne y no comen nada de la mañana ni de noche aquí vemos como le dan la comida al mediodía en este monasterio de ellos aquí son clases para niños donde les enseñan el budismo y están horas y horas que están rezando y cantando estudiando la religión es impresionante estar en esta parte aquí y hay muchos sermones muchos bailes y no bares pero cantos mucho ritmo quiero decir es toda una religión muy se aparente y tiene entra por todos los sentidos no solamente por leer y por el cerebro sino por el oído y por la vista y por la comida y aquí es como una meca donde llegan creen creen que gente que cree en el budismo tibetiano de todo el mundo podemos ver gente de Europa de Estados Unidos de Canadá y ven allá como la meca se quedan allá meses para estudiar el budismo todos los digamos las prácticas de hipnosis de hipnosis y meditación y todo lo demás entonces es un centro y hasta ahora China no puede perdonar a India que le permitió el asilo y la actividad más que todo no solamente el asilo sino la actividad política contra China desde allá y sobre eso quiero darle tres ejemplos por ejemplo en 2007 el Dalai Lama actual recibió la medalla de oro del congreso norteamericano claro que resultó una fuerte protesta del gobierno chino porque reconoció al Dalai Lama como un gobierno por lo menos alterno de Tibet en 2009 aceptó la invitación del gobierno de Taiwán imagínense y se fue a Taiwán recibió un premio y no sé qué otra vez con la protesta tremenda del gobierno chino porque Taiwán no está reconocida por China como país sino es parte de una provincia de ellos y el tercer ejemplo en 2010 fue recibido por Barack Obama en la Casa Blanca causando una vez más una protesta muy fuerte del gobierno chino quiere decir para los chinos es un niño que no se porta tan bien pero les cuento que no sé por qué pero por presiones políticas o otras en 2011 renunció todos sus cargos políticos y se dedica nada más a la parte religiosa a ser un líder espiritual religioso de todos los tibetianos budistas tibetianos no solamente de Tíbet sino de todo el mundo pero no es nuevo ese es así fue Tíbet durante muchos siglos que los chinos tenían la parte en esta época la parte política militar y ellos eran nada más un líder político entonces regresamos a eso en 2011 hoy en día ya no se mete en política él está solamente como líder religioso pero quiero decirles que Tíbet por ser tan popular este hombre tiene un espacio especial en la opinión pública mundial por ejemplo hay un una represión muy grande de los minorías en China alguien huyó de la represión de los musulmanes o igures en una provincia de China casi nadie sabe de eso en cambio de la represión y de la lucha política de los tibetianos conoce casi todo el mundo ustedes saben que actores famosos de Hollywood como Richard Gere y otros van diariamente cada año van a Darmashala para visitarle a la Dalai Lama y recibir sus bendiciones y no sé qué y no sé cuánto en fin hay una opinión pública mundial muy a favor de la minoría tibetiana y a favor de su lucha de independencia a propósito en China es prohibido mencionar el nombre del Dalai Lama y el nombre de Tíbet para para no tener todos no no manifestar este deseo de independencia de una de las provincias y con eso ya también conocemos un poco del Dalai Lama y de todo lo que hablamos ahora vamos al punto que para mí era una gran sorpresa y espero que ustedes también se sorprenden China tiene muchos problemas muy serios en el mundo tiene conflictos territoriales con Japón con Filipinas con Vietnam con India hasta guerras hay soldados muertos todos los años en fin y quiere tener la hegemonía de toda esta parte del mundo contra Estados Unidos tiene la guerra comercial con Estados Unidos que se puso Trump quiere decir tiene problemas tremendos y muy fuertes en todo el mundo yo les pregunto por qué esta obsesión y por qué esta importancia que le dan a Tíbet qué tiene que ver esta provincia pobre que no tiene agricultura que casi no tiene recursos que no tiene nada por qué la obsesión con Tíbet inclusive por qué la quieren como provincia por qué la conquistaron no podía ser una otra otro país cerca a la India alguien sabe la respuesta bueno les voy a decir y creo que les voy a sorprender quiero mostrarles una diapositiva para empezar la voy a hacer un poco más grande fíjense ustedes pueden ver allá ríos y vamos a contarles uno por uno aquí vemos un río muy famoso hablamos de este es el río Mekong es un río muy grande de un caudal muy grande ahora lo vamos a ver que lleva por Vietnam llega a Laos llega a Camboya en fin un río tremendo y muy grande vamos por orden aquí vemos el río Salwin no sé si lo conocen pero es otro de los ríos más caudalosos y largos del mundo aquí vemos el río Ibaradi que es otro río de los más grandes del mundo y más caudaloso del mundo que llega hasta el océano Índigo aquí tenemos otro río que todo el mundo me imagino que conoce el Ganges ese es el río Ganges también un río tremendamente caudaloso y muy largo aquí tenemos el muy grande río Indus ¿se acuerdan de él? lo hablamos cuando hablamos de la India bueno aquí tenemos el Brahmaputra otro río tremendo que llega a Bangladesh y a Bangladesh y todo eso y aquí tenemos el río Yangtze que todos conocemos en China es un río muy grande donde está la presa más grande del mundo de Tres Gargantas que produce mucha energía eléctrica y aquí tenemos el río que en China le llaman Huanzbe pero es el río Amarillo que todo el mundo conoce un río enorme pues ¿qué tiene que ver eso? ¿qué tiene que ver? no se preocupen les voy a decir bueno siempre salió de Manny ajá ¿sí? bueno aquí vamos a ver otra diapositiva de estos tremendos ríos tremendos ríos que abastecen con agua toda la parte de sureste este de Asia países como Vietnam Camboya Laos bueno Bangladesh y aquí vemos India Pakistán Afganistán todos estos están abastecidos por esos tremendos ríos entonces les voy a dar antes de darles el dato de la sorpresa les voy a contar algo de China China ha logrado dominar casi todos sus ríos y fuentes de agua en China han construido 87 mil fíjense 87 mil presas han desplazado 53 millones de presas que fueron inundadas ahora por lagos artificiales para controlar las inundaciones y para tener fuentes de agua para agricultura imagínate 53 millones de personas casi la mitad de la población de México les dijeron señores dejan sus casas y mañana vamos a inundar todos sus pueblos y váyanse a vivir en otro lado pues los chinos lo hicieron les cuento también que China está produciendo 352 mil megavatios de electricidad vuelvo a repetir 302 mil megavatios eso no les dice mucho pero si les voy a contar que es que la producción de electricidad de Canadá Brasil y Estados Unidos combinado es menos lo que hacen los chinos entonces con estas presas están produciendo más electricidad que Estados Unidos Canadá Brasil combinado en otras palabras los chinos ya están dominando todos los fuentes de ríos pequeños entre paréntesis pequeños dentro de China dominando para fines agrícolas y producción de energía ¿qué les falta ahora? los grandes ríos los más grandes ríos del mundo los ríos internacionales y ese es el próximo objetivo de los chinos para dominar estos ríos pero también les quiero decir algo estos siete ríos que mencionamos aquí los vemos otra vez si quieren verlos les quiero preguntar la población mundial todo el mundo sabemos que son 7.5 mil millones de personas en todo el mundo ¿verdad? yo les pregunto estos siete ríos ¿qué porcentaje de la población mundial abastecen? ¿alguien tiene idea? adivinan a ver una adivinanza 33% te quedaste muy corto entonces les cuento que es el 50% de la población humana del planeta está abasteciéndose agua para beber y para agricultura de estos ríos entonces ya entendemos ahora la importancia de Tíbet porque todos estos ríos ¿de dónde nacen? en la provincia autónoma de Tíbet ¿por qué? porque de los Himalayas hay una cantidad de nieve tan grande cada invierno las precipitaciones de nieve son increíbles además está la época de los monzones entonces con esos dos factores son cantidades imaginables de agua y de nieve y de precipitaciones que caen en Tíbet entonces todos estos ríos el dominador común es que nacen en Tíbet perdón un segundito perdón Salamón estoy en una conferencia ahora te hago perdón entonces entonces el nacimiento es acá y vemos que esos ríos abastecen casi la mitad de la población mundial todos los países del sureste de Asia dependen de ellos les voy a poner esto para que vean ustedes qué tremendos son estos ríos fíjense el río amarillo que vimos acá es este este si lo ven ¿verdad? sí entonces el río amarillo tiene cinco mil quinientos casi kilómetros de largo y un caudal de dos mil quinientos metros cúbicos por segundo es bastante bastante grande pero ¿qué me dicen del Yangtze? el Yangtze tiene seis mil trescientos kilómetros de longitud y tiene treinta mil ciento setenta metros cúbicos por segundo es algo no imaginable el río Salvín que también vimos en el mapa no quiero regresar cada vez dos mil cuatrocientos kilómetros diez diez mil metros cúbicos por segundo son gigantes que no existen el Nilo creo que le queda pequeño el Meco que es un río muy famoso cuatro mil trescientos kilómetros con un caudal de dieciséis mil metros cúbicos por segundo el Iguardaui aquí podemos ver también de dónde son por ejemplo el Salvín es de China y pasa a Myanmar quiere decir Burma o Myanmar depende de ellos el Meco abastece a China Vietnam Laos Cambodia y tienen esta caudal el Iradawi es de China y Myanmar el Ganges es de China India y Bangladesh y nada más doce mil metros cúbicos por segundo el Brahmaputra es un río enorme también no es tan largo de tres mil kilómetros pero veinte mil metros cúbicos por segundo y abastece a China a Tibet y a Bangladesh y el río Indo que es de China India y Pakistán ahora solamente con las poblaciones de India y China ya tenemos una gran parte de la población mundial ¿verdad? entonces esta esta es el secreto y esa es la respuesta ¿por qué China está tan obsesionada con una provincia aparentemente pobre que no tiene nada pero si tiene todo tiene está abasteciendo con agua la mitad de la población mundial tengo algunas diapositivas de estos ríos enormes que ustedes pueden ver eso es el famoso Ganges algunos ríos de esos ustedes conocen algunos no otra cosa y con eso termino para abrir la la plática a algunas preguntas no solamente que tienen un caudal increíble no solamente que están tan largos ¿qué vemos acá? no sé si alguien me puede ayudar que la caída o la diferencia de alturas desde donde nacen a 5000 metros de altura hasta muy poca distancia 500 kilómetros o 1000 kilómetros hasta 2000 kilómetros la caída es tan fuerte de 500 metros de altura ¿qué significa eso? que el potencial hidroeléctrico de aprovechar toda esta energía en energía eléctrica es algo que no existe en otras partes del mundo por la caída del potencial tan grande de energía kinética que existe en estas aguas que nacen todas en el techo del mundo que es Himalaya que es Tive y muy pronto está cayendo a unas altitudes muy bajas quiere decir un potencial tremendo de crear energía eléctrica bueno y con eso voy a dejar de compartir la pantalla y abrir la sesión para cualquier pregunta a mí era fascinante descubrir eso de Tive porque yo me pregunté ¿qué quiere China de Tive para qué pelea tanto esta pobre provincia? y espero que ahora quedó claro ¿por qué? y veo a Filip levantando la mano por favor Rubén realmente extraordinario todo tu análisis te quería preguntar primero si todas las transparencias son tuyas porque apareces en varias ¿tú tomaste todas estas fotos? la mayoría les cuento que como me siento un poco tengo fotos de todos los países que estamos hablando y no solo esto claro yo tomé muchas la mayoría de las fotos allá pero me da vergüenza de ponerme a mí en estas fotos por eso busco fotos donde no aparezco pero sí la mayoría de estas fotos tomé yo y parte de otros fuentes eres un verdadero trotamundos te quería preguntar básicamente si sabes bueno hay una película muy interesante de Brad Pitt sobre el Tíbet que pasa creo que son siete años en el Tíbet que enseña mucho de la cultura y precisamente habla del Dalai Lama y de todo lo que tú ya hablaste no tiene caso repetir pero tú sabías por qué los aviones no sobrevuelan el Tíbet ah muy buena pregunta entonces déjame responder primero les quiero recomendar dos películas y les dije que la parte de Hollywood con Richard Geer y muchos actores famosos se ha hecho mucha publicidad a Tíbet cuando hablamos la parte turística pero hay una película de Hollywood que se llama siete años en Tibet que les recomiendo buscarles en Netflix o cualquier otro y buscarla porque ustedes van a ver hay muchas cosas que no tuvimos tiempo de hablar hoy en día y también hay otra película de Hollywood que se llama Kundun ok y también hay muchísimos documentales de televisión donde pueden si quieren profundizar un poco más y ver sobre Tibet entonces esa es la primera observación vean los siete años de Tibet y Kundu en ambas películas se menciona muchísimo el rol del Panchen Lama claro son efectivamente muy interesantes películas claro y el proceso de sucesión del Dalai Lama es increíble pero bueno así es ahora me preguntaste otra cosa que porque los aviones no sobrevuelan el Tibet bueno les cuento que yo soy piloto entonces podría yo explicarles un poco más mira los aviones modernos vuelan a una altura de 40 mil pies de más de 10 mil kilómetros metros perdón porque a esta altura la resistencia del aire es poca la eficiencia del consumo del combustible es mayor en fin entonces y también por tormentas y por problemas climatológicos entonces vuelan a una altura muy grande ahora cualquier ruta de vuelo que un piloto planifica y cuando uno les cuento cuando yo salga un vuelo tengo que planificar mi ruta de dónde voy a dónde voy tengo que checar cuáles las montañas más altas en esta ruta y procurar volar por lo menos mil pies o dos mil pies encima de la punta más alta de esta región para que no haya problemas tengo que buscar aeropuertos alternos porque nunca sabemos cuánto va a haber un problema y cuando hay un problema siempre volamos de un lado a otro pensando en el aeropuerto alterno más cerca y todo eso se planifica cuando uno planifica una ruta de vuelo claro que las compañías aéreas hacen lo mismo otra cosa es que cuando volamos a cuarenta mil pies entonces claro que en toda esta zona no hay aeropuertos sobre Tibet en esta en este terreno tan rígido tan montañoso no hay aeropuertos entonces por seguridad no están volando por esta parte sino dan una gran vuelta sobre esta parte número dos ustedes saben que a una altura de más de diez mil metros ya es difícil de respirar porque la cantidad de oxígeno está disminuyendo a medida que subimos a la atmósfera atmósfera entonces saben que cuando volamos a cuarenta mil pies y no hay oxígeno si hay una emergencia el avión tiene oxígeno incorporado y están cayendo las máscaras de oxígeno que cada uno puede ponerse y respirar pero saben cuánto tiempo demora eso apenas veinte minutos no tiene más oxígeno que para veinte minutos y qué hace el piloto en esos veinte minutos está bajando rápidamente a un nivel de menos de diez mil pies para donde ya se puede respirar sin oxígeno y donde hay normal y la gente no muera entonces si cualquier avión tiene un problema a una altura donde no hay suficiente oxígeno tiene oxígeno que puede bajar rapidísimo a diez mil pies y ya no necesitan el oxígeno pero encima de Tíbet el avión no puede bajar a diez mil pies porque ahí están las montañas entonces por estas dos razones no hay vuelos sobre Tíbet es algo muy interesante yo tengo una foto y bueno yo saqué una foto ustedes saben que hay un lugar del internet donde puedes ver todos los vuelos mundiales no lo tengo acá y ustedes ven que todo el planeta está lleno de pequeños puntos que son aviones y de repente llegan a la parte de Tíbet y todo está vacío no hay ningún avión volando por allá pues esta es la respuesta creo que hay otra razón también si bajas y te metes entre las colinas y los valles hay unas corrientes de aire que tiran casi cualquier aparato que quiera bajar exacto ni hablar mira muy bien es un punto importante las turbulencias ustedes saben que el aire cuando toca una ventana una montaña eso lo toca y tiene que subir porque no tiene donde ir tiene mucha energía entonces toda esta masa de aire toca la ventana la montaña y sube entonces por eso hay muchas turbulencias turbulencias cuando uno vuela encima de una zona montañosa tremenda y es muy peligroso muy bien Philip exacto ya se me olvidaron las clases de vuelo que también eras piloto yo soy piloto tengo licencia otra pregunta este el calentamiento solar el aumento de temperatura en el planeta va a tener alguna relación con el agua de los ríos si es un problema que puede ser muy grave en el futuro hay científicos pesimistas que están diciendo que por el calentamiento global la capa de nieve que tiene toda esta zona que es tan grande va a disminuir igual como en el ártico etcétera etcétera y va a haber un abastecimiento de agua mucho menor de lo que está ahora entonces sí es un problema preocupante que no tiene una respuesta y claro que como está lejos en los centros polares en los árticos hay este hueco de ozono ozono donde entra la energía mucho más ultravioleta muy fuerte y el deshielo es más acelerado en la zona de Tíbet no es tanto pero sí sí es un problema ahora de punto de vista político imagínense qué van a hacer si China controla toda esta agua porque toda esta agua nace en su territorio aparente aparentemente pueden cerrar las compuertas de las presas que van a construir y dejar para Vietnam para Pakistán para Bangladesh para India y para todos los que hemos hablado menos agua imagínense qué desastre y qué control va a tener China entonces estos países definitivamente van a ser aliados de China porque si no van a comportarse bien con China le van a cerrar la llave así de simple sin guerra sin bombas atómicas sin nada le van a cerrar la llave del agua entonces China con eso se garantiza el control de muchas partes de Asia muchas partes de Asia y qué va a hacer India sin agua con un millón cuatrocientos mil millones de de personas que tiene que alimentar entonces es una preocupación tremenda y es una de las estrategias de China a largo plazo controlar el agua te corrijo nada más mil cuatrocientos millones de habitantes así es imagínate entonces es un es una carta política también muy importante para China entonces esta provincia aparentemente para mí era insignificante hasta que empecé a estudiar y preparar esta conferencia me di cuenta qué pasa muy bien gracias pero fíjense el control de China sobre medio mundo que va a tener con esta agua y todos sabemos que la escasez de agua va de mal en peor no va a ser mejor en el futuro solamente puede ser peor el control de China sobre el agua no sería lo grave el problema es que mientras los chinos estén controlados por un partido comunista es una dictadura que difícilmente podemos aceptar sí es un peligro yo creo que el presidente Trump se dio cuenta de este peligro y es más en la parte comercial porque les interesa mucho los negocios y todo pero pero China es un depende de puntos de vista es un peligro pero es un una fuerza que va a ser el número uno del mundo sin ninguna duda no dudan en eso es cuestión de tiempo y como dice Felipe si va a ser una fuerza positiva que va a apoyar y ayudar a los pobres al mundo etcétera o va a ser una fuerza negativa no sé no soy profeta Reuben tenemos una pregunta que nos hace Raquel Sonana y nos dice entonces el aeropuerto más cercano a Tíbet es el de Lhasa cuánto tiempo es de Lhasa a Tíbet por tierra o cómo llegas a Lhasa por Lhasa ah bueno a ver podemos si quieren ver el mapa si Lhasa tiene aeropuerto vamos a regresar con el tren no cuando hablamos del tren aquí está entonces Lhasa tiene aeropuerto ustedes pueden ver la la diapositiva sí sí entonces aquí hay un aeropuerto en Lhasa y de China se puede llegar son dos tres o tres horas de vuelo ahora también se puede llegar de Nepal es peligroso porque es muy alto pero se puede llegar en Nepal de India no creo que hay vuelos pero de Nepal tal vez entonces no es muy accesible pero sí se puede llegar entonces uno puede tomar un avión de las provincias chinas o de Pekín o de Beijing o de Hong Kong de cualquier parte china no hay ningún problema hay vuelos que conectan y llegan a Lhasa ahora si quiere hacer un paisaje fabuloso con unas vistas que son imaginables inimaginables puede tomar el tren que es nuevo y ir por toda esta ruta hasta acá creo que demoran dos tres días es algo muy lejos entonces se puede ir por vuelo pero toda la parte de Tibet que está cerca a Asia Central ahí todavía la accesibilidad es muy pobre ok bueno si alguien tiene alguna pregunta si quiere hacerle alguna tiene algún comentario pueden abrir sus micrófonos y hablar directamente con Reuben señor Reuben nada más es fuera de fuera de este este existió una imperatriz hace muchos años en China que gobernó por varios años usted si supo de ella una la única emperatriz mujer que gobernó en China si es el último imperador se oye mucha si hay tienen que cerrar su micro porque si no se sigue el que preguntó tiene que cerrar su micrófono está mejor si hubo una emperatriz no me acuerdo hay que cerrar una emperatriz que era mujer en el siglo 19 no era tan lejos no me acuerdo su nombre pero si era la única emperatriz mujer en China pero les cuento que tenía asesores y todo su la parte política si fue manejado por hombres que estaban como atrás atrás de ella pero si era una mujer muy fuerte no confundir con Durandot que era una emperatriz de una ópera yo quería comentar que en National Geographic de hace algún tiempo salió un estudio científico que el agua que existe sobre el planeta es fijo ni se aumenta ni disminuye entonces en el caso del calentamiento lo que va a suceder que el agua va a estar abajo no va a estar arriba como es ahorita pero la cantidad de agua que existe por eso es que los mares están levantando su nivel porque el agua estaba formada en hielo está bajando todos tienen que tener su micrófono apagado y solamente la persona que pregunte porfa porque si no hablan todos juntos y no sabemos ni quién está hablando y Reuben no puede contestar gracias gracias es de la parte de agua salada del mar es verdad que el nivel de mar con la deshielo de los de los árticos de la parte de los dos lados del mundo que tiene mucho hielo proveen y ya es un hecho que el nivel del mar está subiendo poco a poco y es un problema para muchas islas en el pacífico y en otras partes del mundo que se van a inundar que se van a perder su terreno pero aquí estamos hablando de los mares de agua salada lo que la parte que hablamos hoy día es el agua potable usted sabe que de 100% del agua nuestra tierra está conformada la mayor parte es agua de agua salada pero no es potable la parte de agua potable es un porcentaje muy pequeño de toda esta cantidad de agua que tenemos allá claro hay ya tecnologías para desalinizar el agua y todo pero agua potable es el problema no el agua en general Rubén preguntaban quien hacía las preguntas es Jaime Bank que tiene siempre conocimientos muy interesantes pero Jaime te contesto si como decía el químico Lavoisier nada se pierde todo se transforma es decir que el agua no va a disminuir en volumen en todo el planeta será la misma agua siempre el problema es la contaminación del agua o el problema es la salinización del agua inclusive un gran imperio como fue el que creció entre los ríos también del de Mesopotamia pues cuando se salinizó esa fue la razón por la que se terminó los grandes imperios de Mesopotamia es decir que la salinización es un problema muy muy importante si soy Philip Rosenberg el yo cuando la salinización es un problema que acaba con la civil con imperios enormes sin necesidad de que se dispare un tiro si Rubén tenemos una pregunta que nos hace Raquel Sonana que dice las piernas de la diosa en la fotografía que pusiste donde están las dos muchachas no corresponde a su tronco está sobrepuesta tú sabes por qué está así tampoco corresponde a la proporción de arriba con las caderas y piernas anchas donde se encuentra actualmente esta escultura que muestras que definitivamente es hindú la que pusiste pusiste una foto en donde salían dos personas y había una esposa atrás hola Rubén soy Raquel ¿cómo estás? a ver te voy a explicar hay una foto de la diosa que dijiste que reencarnó el Dalai Lama o el Lama o no sé quién es la diosa sí la diosa esta diosa si pones la foto la puedes poner por favor tiene la parte tiene la perdón tantito señor estoy hablando tiene la parte de arriba del tronco muy estilizado su cinturita y abajo tiene sobrepuesto otro cuerpo o sea son piernas gordas las caderas están muy anchas se ve como que le metieron ahí la la piedra de la escultura de otra escultura si la si la ves a ver la voy a mostrar sí 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 por favor sí esta esta foto saqué ah ya ya la viste no corresponde sí ustedes la ven claro yo creo que como estaba quebrado pusieron claro tiene razón pero pero esa es la diosa me imagino que la cara de de la diosa no sé si el cuerpo y los las piernas corresponden pero tienes toda la razón sí las piernas definitivamente no corresponden así es y el cuerpo está en veremos tiene razón en dónde está esta escultura actualmente esta está allá en tibet entonces a lo mejor armaron algo para los turistas yo creo que sí está muy rara sí tienes toda la razón pero el hecho es que el dadai lama es una reencarnación de esta diosa ok a ver a ver le puedo preguntar a raquel es que pone ahí que ella ve un canal de sí pero cómo se llama el canal no puse mira no sé ni cómo llegué al canal de repente me apareció ahí el dalai lama en vivo padrísimo está el canal y te le pones suscribir pero cómo sabemos cuál es no sé busca en facebook dalai lama no sé lo tienes tienes que buscar dalai lama en vivo yo también estoy en ese canal ok y ahí si le pones suscribir pues te manda todo o seguir está padrísimo está padrísimo porque lo ves en vivo lo que está haciendo si lo leí se me hizo muy interesante gracias de nada muy amable gracias 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 eres muy observadora y viste ya me conoces como soy gracias gracias muy bien muy bien pues si nadie tiene otra pregunta pues damos por terminada esta sesión y nos veremos pronto en la próxima con Rubén muchas gracias muchas gracias a todos les repito que nuestras pláticas están grabadas así que si alguien quiere volverla a ver esta o las anteriores ahí están en nuestras plataformas de facebook o de youtube ok y les doy las gracias por estarse conectando a todas las actividades de la que ile Rubén muchísimas muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros siempre muchas gracias a todos gracias por asistir y hasta la próxima les prometo otra cosa interesante vamos a ver de qué se trata muchas gracias muy interesante extraordinarias pláticas yo soy enamorada de sus pláticas no las deje de dar por favor muchas gracias y pon tus fotos queremos ver tus fotos también la próxima hasta la próxima gracias gracias buenas noches buenas noches gracias gracias gracias